Trabajando en Buenos Aires, señora. ¿Qué está haciendo? Bueno, pues estoy haciendo desde hace cuatro meses, cuatro meses, sí, una tira, dicen aquí, una tira. Para nosotros es una serie que es una producción española para un canal privado de televisión que se llama Antena 3. Y bueno, sí, también se va a emitir en la televisión argentina. Sí, yo espero que en Canal 13, por supuesto, y con prácticamente todo el elenco argentino, menos dos compañeras españolas y yo. ¿Y cómo te trata Miguel Ángel Sola, que es el protagonista? Miguel Ángel Sola me trata de maravilla. Miguel Ángel Sola me está sacando de muchos problemas, me ayuda un montón, me está ayudando mucho porque, bueno, todo esto era muy nuevo, todo el método de trabajo que tenéis aquí era desconocido para mí y para las otras chicas también. Y realmente tener al lado a Miguel y a Darío Grandinetti también ha sido una suerte porque son unos grandes compañeros, ¿no? ¿Y en España qué hacías antes de venir aquí? Pues yo en España cine, cine y teatro, nunca había hecho televisión. ¿De televisión por primera vez? No, por primera vez televisión y sobre todo este tipo, ¿no? ¿En un país que no es el tuyo? ¿Todo nuevo? Todo nuevo, todo nuevo. Pero no, estoy muy contenta. Realmente, no sé, contar también con la dirección de Diana Álvarez ha sido una suerte, ¿no? Yo venía realmente muy asustada al principio porque no sabía muy bien cómo me iba a encontrar. Pero te han tratado bien. Muy bien, muy bien, estoy encantada. Y no nos retamos. No, no, nunca más. Bueno, estoy encantada y espero que algún proyecto que ya me ha salido aquí realmente... A lo mejor te quedas. Y me gustaría volver, desde luego, y tengo un par de proyectos y espero que se afiancen y pueda volver pronto. Ojalá. Y me gustaría volver.